Un nuevo capítulo, una nueva temporada empieza a escribirse en tu vida a partir de hoy, cuando el sol ingresa en el signo de Tauro, trayéndonos a todos un cambio revolucionario, cosas que jamás pensaste vivir, hacer, sentir o decir estará ocurriendo exactamente a partir de hoy. Cabe resaltar que este cambio o esta energía que viene habla de continuar hacia adelante, sin importar lo que sucedió en algún momento en el pasado. Es como si se presentara la oportunidad de empezar tercero en algo, ya sea en el trabajo, en el amor, ya sea en las situaciones de familia, de amigos, no lo sé, pero aquí veo una energía mezclada entre tú y alguien más. Quiero ver con más detalle qué es lo que viene, de qué se trata este nuevo capítulo, qué hay que cuidarse, qué cosas no se deberían hacer. Te lo voy a contar ahorita mismo y recuerda que daré un mensaje especial signo por signo para esta semana. Es importante que escuches el mensaje que hay para cada uno de ustedes, pues a través de esto puedes evitar o puedes de pronto apoyarte mucho esta semana en cuanto a ese consejo. Listo. Signos de personas con las que vas a tratar o probablemente tú seas de ese signo. Gente de Pisces, de Acuario, de Libra, de Capricornio, de Tauro, de Géminis y de Acuario. Cáncer, Aries, Virgo, Scorpion, Acuario y Géminis otra vez. Esto es lo que viene para ti. Voy a darte un decreto. Es importante que este decreto lo repitas todos los días de esta semana, por favor, porque como apenas entró el sol en el signo de Tauro, es importante tener firmeza ante todo lo que se venga durante esta temporada tan bonita. Cero, 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 lo que te dije, nuevo capítulo. Te lo dije, ¿no? Nuevo capítulo. Usted es uno con el Creador y no hay límites para lo que pueda lograr. Tiene la capacidad de crear algo nuevo e increíble en su vida aquí en la Tierra. Tienes toda la capacidad para crear algo increíble y nuevo. Repito, dice, nuevo e increíble. Soy creador, soy creadora. Escribe, por favor, en los comentarios, soy creador, soy creadora. Repítelo cada día que te levantes de esta semana, ¿sí? Por favor. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que hay. Quiero empezar con la energía del oráculo, ¿sí? Quiero ver qué trae esta semana para ustedes. No sin antes invitarte a que me sigas para contenido más extenso en YouTube. Aparezo como Horóscopo Indio. Búscame por allí para que veas todas tus predicciones extensas signo por signo, ¿ok? Veamos entonces qué trae esta semana, esta temporada de Tauro. Qué es lo que viene, qué es lo que hay. Muchísimas gracias. Dice, estrés, no más estrés. ¿Viste que salió al revés? No más estrés. Es una temporada o unos tiempos donde definitivamente hay que manejar la calma y la tranquilidad. No te estreses por cosas que no puedes controlar. Confiemos en la voluntad de Dios en cada cosa que llegue y cada cosa que se va. También dice, tratemos de organizar nuestros pensamientos para que después estos no nos autosaboteen. Estrés dice también, apóyate en las terceras personas que te pudieran brindar una ayuda. Luego dice, avance. Viene una temporada donde se avanza, ¿sí? Nuevo capítulo. Por ejemplo, aquí decía, intento seguir hacia adelante. Repito, sin importar lo que se vivió en un pasado, se vienen con ganas de avanzar o con ganas de ir hacia adelante. Aunque eso implique quizás alejarse de ciertas personas o aunque eso implique quizás alejarse de cosas que se quieren o cosas a los que se está acostumbrado. También siento fuerte la energía de que tú quizás vas a enmarcar una distancia entre tú y alguien, no tan drástica ni tan brusca, pero sí vas a estar como muy prevenido o prevenida con estas personas. ¿Listo? Veo la letra D, no sé qué tiene que ver contigo esa inicial ahora mismo. Conecto fuerte contigo para ver esta semana, entonces. ¿Cuál es la energía principal de esta semana? Aquí está. Múltiples cosas por hacer y múltiples decisiones que tomar. Trata de pensar más en ti que en los demás y recuerda que al final todo pasa por alguna razón y nada es casualidad. Ten presente eso para esta semana. Energía en contra, aunque hay que cuidarse mucho esta semana cuando el sol ingresa a Tauro, sale la carta del cuatro de copas. El cuatro de copas es una carta que generalmente podría estarnos representando el rechazo o la insatisfacción de algo. No me siento cómodo con algo, entonces trato de ignorarlo, aunque lo ideal sería enfrentarlo, afrontarlo o decirlo. Entonces es una semana donde definitivamente si algo te disgusta o no lo quieres, exprésalo. No tengas miedo a expresar lo que piensas o sientes respecto a cualquier situación. La carta del cuatro de copas que también podría estar representando la disculpa de alguien o las ganas de recuperar tu atención. Alguien intentando recuperar tu atención, pero siento que ya has vivido como que eso muchas veces, entonces como que ni siquiera le prestas atención. Sabes cuando algo va a terminar mal. Energía a favor, mi vida. Salieron varias cartas de energía a favor, las voy a leer todas. Una semana para recoger los frutos de lo sembrado. Una semana abundante donde veo dinero en tus manos. Una semana donde van a estar pensando mucho sobre todo las mujeres, sobre qué les conviene y qué no les conviene en ofertas de hombres. La carta de la rueda de la fortuna se mueve a tu favor y te trae un cambio, te trae un comienzo, un capítulo nuevo en todas las áreas de tu vida. En especial lo que tiene que ver con el dinero y el trabajo. Se vienen cosas buenas, se vienen oportunidades buenas. Bendito sea Dios, me encanta. Haz de espadas muchas cosas que pensar y muchas decisiones que tomar. Al final es lo que se ve. Amor, energía principal. La torre, indecisión. Si sí o no, qué siento, qué quiero. Solteros y solteras que no hablan ni salen con nadie para lo que es esta semana. La fuerza, tratando de omitir lo que siento o lo que pienso. Tratando de pelear con mi mente y mi corazón. Hay que llegar a un equilibrio. La fuerza que podría estar representando una persona esforzándose, repito, por llamar tu atención o por querer brindarte algo diferente esta vez. La fuerza que también podría estar representando para muchísimos de ustedes. Hacer un pequeño esfuerzo por intentar algo. Sí es lo que yo puedo sentir. La fuerza representa gente que ya conoces esta semana. Si tienes una persona especial, preguntas por alguien o quieres saber qué va a pasar entre ustedes. ¿Qué dicen los ángeles? No olvides compartir este video, dejarme un comentario. Yo feliz y encantada de que de pronto tú pudieras apoyarme a través de estos likes o estos comentarios. La carta del colgado. El colgado, a pesar de que una persona está un poco limitada, tratará al máximo de mantenerse allí para ti. Siento fuerte la energía que hay una persona aquí que le gustaría de pronto brindarte muchísimo más, pero ahorita está un poco limitada, limitada, está colgado, colgada. Mira que no se encuentra en la mejor situación posible. Sin embargo, no se estresa por eso, sino que trata como de sobrellevar las cosas muy bien, de la mejor manera. El colgado representando que definitivamente alguien quiere ponerse 100% para ti. Voy a clarificar. Después del colgado, ¿qué viene? Después del colgado viene el caballero de oros. Exactamente, esta persona ya quiere pisar suelo firme, tierra firme para dirigirse hacia ti. Podríamos estar hablando de alguien de Géminis, Cáncer, Scorpion, alguien del signo de Sagitario o probablemente una persona de Virgo o Capricórnio. Dice, quiero despojarme y dejar atrás varias cosas para encaminarme e ir hacia ti. Ahorita de pronto no lo puedo hacer como lo quisiera, pero es cuestión de tiempo para que las cosas pudieran mejorar. Siento que alguien aquí va a esforzarse bastante. Habla de sacrificios, parejas, la carta de la estrella en viceversa. Se ha perdido la ilusión en algo o la confianza en algo. Hay que tratar de recuperarla. Una mentira pone en duda muchas verdades. Tratemos, por favor, de ser lo más sinceros posibles con nuestras parejas. Ex parejas. Justicia, justicia, justicia para ti. Si sufriste, vienen bendiciones. Si hubieron injusticias, vienen justicias. Si hubieron desapegos o hubieron de pronto huyó alguien o de pronto te abandonó, de pronto te rechazó, ahora viene todo lo contrario. Se enmarca un nuevo capítulo donde esta vez quizás pudieras tú tener el control o la fuerza necesaria para el dominio de la situación a tu favor y tu bienestar. Habla de que los ex estarán en la palma de la mano. No, listo. Muy bien, vamos a ver ahora signo por signo cuál es el mensaje especial que nos da el tarot. No sin antes darte un mensaje final. Voy a elegir al azar una carta para dar un mensaje final. Condicionamientos, exacto. En este nuevo capítulo, probablemente amoroso, usted tendrá muy claro qué quiere y qué no y lo va a estar expresando hacia esta persona, sobre todo si eres levarius o sagitario. Vamos entonces con el mensaje especial para cada signo. No olvides darle like, suscribirte gratis. Aries, justicia divina en viceversa. Le pides a Dios al universo la justicia divina para de pronto todo aquel que te hizo el mal. Pero la justicia llega cuando tiene que llegar, no cuando nosotros queremos. Por ahora lo que el tarot te dice que es una semana para empezar de cero. Es una semana para sacar la berraquera, la fuerza de empezar de cero. Volteo la carta para ti para que realmente todo lo bueno llegue y todo lo bueno te pase. Sin embargo, recuerda que los malos momentos no duran para siempre. También habla del rechazo de un documento o en un documento que sale malo. Por favor, revisa muy bien cada cosa que vayas a entregar. También te están diciendo, cuida mucho tu salud, sobre todo la parte estomacal, lo que comes. Porque de pronto pudieras esta semana estar un poco delicado o delicada. La carta de la justicia divina en viceversa. Alguien quiere conversar contigo, pero tú no quieres hablar con esta persona. Tú vas a estar sacándole el cuerpo a esta persona. Signos Géminis, Cáncer, Scorpion, número el 20. Vámonos con las personas de Tauro. Cinco de copas. Tauro, pues el sol se pone en tu signo zodiacal y definitivamente te va a traer múltiples emociones. Cosas positivas, también como cosas negativas. Sobre todo te va a ir muy bien en lo que tiene que ver con dinero, trabajo, estudios. Sin embargo, en la parte del amor vas a estar muy sensible y quizás para muchos de ustedes muy indeciso o indecisa de qué hacer. Siento que muy pocas cosas te están llenando ahorita mismo. Y siento que quizás si algo no te llena es porque hay un vacío interno que hay que revisar. Te están invitando a que revises por dentro qué es lo que está fallando y trates de remediarlo, acomodarlo o buscarle solución. También dice alguien con ofertas para verte y tú muy aburrido, aburrida, como que sacándole el cuerpo. Sal, distráete, gózate la vida. Gente conocida vas a estar tratando. Número de suerte, el 5, Cáncer, Scorpion, Pisces. Vámonos con Géminis. Géminis, cinco de oros. Habrá un pequeño problema esta semana o una pequeña tristeza por algo inesperado. Sin embargo, tienes la llave para salir de allí. Dice que mi padre celestial, sobre todo si eso tiene que ver con dinero, te va a dar la solución exacta este fin de semana. O sea, el final de la semana. También me está diciendo con la carta del 5 de oros que hay que ahorrar. También me están diciendo con la carta del 5 de oros que probablemente muchos de ustedes tomarán la decisión de apartarse de alguien para de pronto no herirlo o viceversa, ¿no? Porque te está hiriendo. Lo claro y contundente es que Géminis estará más decidido que nunca a empezar de cero. Si es necesario, por supuesto. Signos importantes, Capricornio, Virgo, Cáncer, Tauro, igual que tú. Y me hablan del número 5, el número 10. Vamos con las personas de Cáncer. Haz de oros una nueva semilla para ser sembrada y que de ella brotes miles de bendiciones. Es lo que trae una sorpresa muy bonita del destino. Te trae el sol en Tauro. Tauro es un signo fijo, por lo tanto va a haber mucha, ¿cómo te explico? Estabilidad emocional, física, espiritual para ti. Cáncer también podría estar representando algo en tus manos. Un perdón, una oportunidad, una oferta, un dinero, un papel, un documento, un triunfo. Algo que estará en tus manos y te hará sentir muy satisfecho y muy feliz. Se pinta ser una semana espectacular para las personas de Cáncer y habla también de personas nuevas entrando y gente que ya conoces dándote ofrecimientos tal cual tú lo querías hace un tiempo atrás. Tauro, Capricornio, Virgo, Cáncer y Pisces. Signos importantes que yo veo para ti. Vámonos con las personas de Leo. 10 de Copas. Mira, signo de Leo. Alguien se hace la ilusión de poder tenerte otra vez. Alguien se hace la ilusión de quizás poder crear una nueva etapa contigo. Alguien aquí tiene planes quizás de ver qué puede pasar entre ustedes sin descartar la posibilidad o la oportunidad de tener una relación. Siento que aquí fuerte alguien realmente le gustaría que hicieras parte de su vida y no a corto plazo, sino a largo plazo. El 10 de Copas podría representar. Me encantaría que esto entre nosotros pudiera durar más tiempo y poder vivir lo que quizás en ese entonces no se nos permitió. Leo, también puede ser que tú vas a estar viendo a una persona y te van a dar ganas de que esta persona continúe en tu vida por una larga temporada, sin importar de pronto lo que sucedió en tiempo atrás. Veo signos de Scorpion, Pisces, Cáncer, Solteros y Solteras, un Crush cerca. Número 10, número 20 y número 30. ¿Listo? Vámonos con las personas de Virgo. La carta del Seis de Espadas. Virgo, ya se acaba esa temporada de indecisión y por fin empiezas a enrutarte en un camino exacto. Por fin empiezas a ver otras oportunidades, por fin empiezas a ver otras soluciones, por fin empiezas a notar y a darte cuenta que te gusta, que no, que quieres y que no. La carta del Seis de Espadas que podría estar representando bajarse de una situación en la cual no se sabía el rumbo a donde se iba y tratar de pisar suelo firme tomando una decisión o una opción distinta. El Seis de Espadas, pensamientos. Entonces tus pensamientos los vas a estar controlando un poco y así mismo tus emociones. Veo muy fuerte que la temporada en Tauro trae para los Virgo mucha rigidez y mucha frialdad, se puede decir así. Signos Libra, Scorpion, Acuario, Géminis, número 6, 12, 24. Vámonos con las personas de nuestro querido y amado signo de Libra, la carta de la Reina de Oros. La Reina de Oros es una persona orgullosa que independientemente que pudiera estar necesitando algo no lo demuestra. También puede representar la Reina de Oros dinero en tu mano que te hará muy feliz o te dará muchísima satisfacción. Para otros puede representar la Reina de Oros también terquedad. Entonces es una semana donde hay que saber cómo llegar a un punto de equilibrio o un punto medio de todas estas cosas de pronto que estarás viviendo. La Reina de Oros también podría representar una mujer con la cual tendrás que hablar y expresar cómo te estás sintiendo. Pues esta mujer te puede ayudar o colaborar mucho a mejorar ese estado de ánimo. Y la carta de la Reina también puede estar representando una oportunidad que se te propone a ti en cuanto a trabajo o economía. Número de suerte, el número 27, 28, signos de tierra, Vigo Capricornio Tauro. Vámonos con las personas de Scorpion. Scorpion, haz de copas una felicidad inmensa, una alegría increíble. Es lo que se ve para ti esta semana. Yo te veo muy contento, muy tranquilo. También te veo compartiendo de esa alegría o esas bendiciones que recibes con otros. También siento fuerte la energía de que algo en ti se estará moviendo. Sí, te veo muy emocionado, emocionada y un poco asustado o asustada también por ciertas cosas que vas a estar sintiendo respecto a una persona. Alguien poco a poco empieza como a ganarse el corazón o la atención o la confianza de Scorpion. Pues Scorpion es un signo súper desconfiado, ¿sabes? Ya que una persona tenga la confianza de Scorpion, ha ganado un buen terreno aquí porque Scorpion es un signo muy desconfiado. Dice, haz de copas una oportunidad o un capítulo nuevo, una nueva temporada se empieza a abrir en la parte sentimental para ti. Sí, signos, cáncer, Scorpion, Pisces, Virgo, Leo, Sagitario. Número 24. Vámonos con las personas de Sagitario. Tres de espada, Sagitario. Muchos días atrás he sentido la vibra de un corazón roto o de una energía de preocupación. Esta semana yo le pido adiós a los ángeles, ¿sí? Al universo que te ayude con esa situación. No sé qué es lo que sucede, no sé qué es lo que sucederá, pero lo que tengo claro es que mi Padre Celestial jamás te abandonará y eso es lo que tienes que saber este día de hoy. Es una semana para tomar lo negativo y convertirlo en positivo. De ti depende cómo asumes las cosas, ¿sí? Hay unas personas que ven las cosas como derrotas y otros como oportunidad de mejora. Y eso es más o menos lo que te quieren hacer ver o te quieren hacer sentir. El tiempo de llorar, de pasarla mal, ya pasó. Siento que es necesario, por supuesto, pero hoy es el día para levantarse, levantar tu cara con firmeza, bañate, cámbiate, sal, muévete. La energía se transforma, así que muévela y transfórmela, por favor. También habla de un ex pensativo en ti y hablando de ti durante esta semana. Vamos personas de Libra, Acuario y Géminis. Número de suerte, el 30. Vamos con las personas de Capricornio, 3 de Oros Capricornio. Siento fuerte que estarás intentando poco a poco confiar en las personas, estarás intentando poco a poco abrirte en otro tipo de lugares, emociones o de pronto escenarios que antes te costaba bastante. Ahorita siento que vas a estar un poco más fluido, más calmado, más tranquilo, más sereno, más maduro, más madura en esos ámbitos. También siento fuerte que vas a estar muy ocupado, ocupada en los próximos días. Es una semana para sacarle el máximo provecho, apoyarte en los demás si es que los necesitas y sobre todo una semana para creer y confiar en ti. Ten más seguridad en ti y créeme que te vas a comer el mundo. Capricornio, tú no viniste aquí para sufrir, tú viniste aquí para hacer magia, para ser fuerte, para luchar, para disfrutar en este plano terrenal. Signos que veo fuerte, Tauro, Capricornio, Virgo, personas que ya conoces o que ya han compartido contigo antes. Vámonos con Acuario, 8 de Bastos. Mucha intensidad, es una semana muy intensa, eres un signo fijo, el sol entró en Tauro, te va a impactar mucho también. Vienen cosas un poco estresantes, sí, en cuanto a trabajo, en cuanto a amor, en cuanto a cosas de universidad, estudio, colegio, instituto. Entonces es una semana para manejar la tranquilidad, sí. Acuario, dice una conversación súper importante. Había un contacto cero muy probablemente entre ustedes y aquí se quita ese contacto cero y viene una comunicación con alguien y sobre todo viene como que la propuesta de tratar de hacer las cosas bien esta vez y tratar de mejorar para ambos. Siento flevar y sagitario fuerte aquí y veo a alguien espiándote. Alguien que ya estuvo en tu vida o que tuvo algo que ver contigo. Número de suerte el 18 y el 28. Pisces, el loco. Me suelto, me libero, me limpio, me lanzo, me arriesgo. Confío en lo que estoy haciendo, confío en lo que está pasando en mi vida. Me da temor, pero al final lo hago. Veo un Pisces arriesgado, veo un Pisces suelto, veo un Pisces lleno de ilusión en que las cosas esta vez pudieran ser mejores para ellos. Y la carta del loco que podría representar viajes, podría representar para otros también diálogos y para otros podría representar comienzos, etapas nuevas. El cero que representa algo que comienza otra vez. Mensaje final para todos nosotros esta semana. Nueve de bastos, dice aquí, no se limiten a expresar o sentir sus emociones. Traten de expresarlo, decirlo, sentirlo. No traten de pronto de ocultar por miedos o por vacíos internos. Traten, por favor, de expresar lo que piensan, sienten en el momento que lo piensan y lo sienten. Es muy claro el mensaje. Iniciales de nombres o apellidos de personas con las que probablemente vas a tratar esta semana o vayan a ser importantes para ti. Aquí están, te las estoy mostrando en pantalla. Si no resuena contigo, no pasa nada. Son simplemente iniciales que se muestran aquí. Nombre, apodos o personas con las cuales de pronto vas a interactuar. Te quiero mucho. Dios te bendiga. Los ángeles te acompañen. Gracias por ver mis videos. Gracias por estar aquí. Créanme que yo me siento muy agradecida con cada uno de ustedes, con cada like, con cada compartido. Me motivan cada día a ser muchísimo mejor para ustedes. Los quiero mucho. Los espero mañana con más predicciones. Y el domingo con sus predicciones extensas vía YouTube. Bye, bye.